Me vine al patio porque quiero conversar hoy día con Francisco Sánchez, se los presento a todos. Tú eres el director de Administradores Chile, ¿verdad? Y hoy día le vamos a contar a la gente por qué esto es tan bueno, por qué hay que conocerlo y utilizarlo. Bueno, Administradores Chile es la plataforma para encontrar los mejores administradores en el país donde nosotros vamos a estar constantemente proveyendo y enseñando a estos administradores para que puedan entregar un servicio de excelencia a todas las comunidades que lo necesitan. Ajá, pero ojo, ¿cómo nos aseguramos nosotros que ahí podemos encontrar a los mejores administradores? Bueno, nosotros aseguramos a Administradores de Excelencia que trabajan de la mano con la plataforma y el software Comunidad Feliz. Nosotros lo que hacemos constantemente es hacerles una serie de requisitos que tienen que cumplir para que estos administradores puedan demostrar esta excelencia. Entre ellos y los más importantes, Carla, y es muy importante que esté claro, es que mantengan una constante comunicación a través de las herramientas que entregamos con el software. También que entreguen la conciliación bancaria a los copropietarios y finalmente que mantengan las cuentas claras entregando las facturas de la comunidad ocupando de nuevo como herramienta a Comunidad Feliz. Oye, ya, entonces, si yo soy administrador o administrador y quiero participar de esta plataforma, ¿cómo lo hago? Esto es muy simple. Lo que tiene que hacer el administrador es entrar a nuestra página www.administradoreschile.cl y van a encontrar una forma en la cual van a poder postular y iniciar este proceso para que puedan participar. Durante el proceso van a tener varias instancias en las que se les van a enseñar cómo solucionar esta parte de los requisitos y finalmente van a poder ser recomendados. También, Carla, y es muy importante que las comunidades que quieren administradores entren a nuestra página www.administradoreschile.cl llenen un formulario que tenga información clave para que nosotros podamos entender cuáles son las necesidades de esta comunidad y así entregarle la mejor administración que necesitan. Oye, para muchos una gran solución, nada más un sitio muy seguro. Te agradecemos esta mañana estar con nosotros. Entonces, repitamos entonces la dirección web para que la gente se conecte. Claro, y también los invito a visitar a www.administradoreschile.cl y también nos pueden encontrar en redes sociales, YouTube, Facebook e Instagram con el mismo nombre. Oye, muchas gracias. Muchas gracias. Que les vaya muy bien. Vamos a la estudia. Gracias.